¡Hola gente! Soy Chiquito Gamer y hoy estamos en el episodio número 47 de Survival Avanillado Y bueno gente, pues nos encontramos aquí en el end, este, bueno en el portal para ir al end Porque, este, bueno primero que nada aquí hice respawn, acabo de dormir aquí para hacer respawn Este, todavía no voy a decir para qué hice respawn aquí, no voy a dar datos por ahorita Pero bueno, vamos a ponernos la armadura y pasemos a dirigirnos al end para más o menos darles un pequeño adelanto Uy, aquí hay ender marranos, la espada sí, tengo en el 1 Este, bueno, no he venido aquí por experiencia ni nada, por ahorita claro que no Solamente he venido para, este, pues para hacer una pequeña cosita que vamos a hacer también en este episodio Para adelantarles un poco, para ver si alguno de ustedes lo adivina Que seguramente por la miniatura uno que otro lo ha de haber adivinado O si no, pues por lo que voy a, lo que estoy a punto de hacer, seguramente muchos ya sabrán a qué se refiere Bueno, vamos a tirar unos cuantos bloques de arena por aquí De esta manera, perfecto Y vamos a ir quitando una pequeña parte de aquí Estos pistones fueron cuando moví los ender crystal para el que no esté enterado Lo moví de uno que está por allá, vamos a ver si lo encontramos No tengo ender pels, que bueno que vine, al menos ya voy a tener un motivo de esa De esa, de ese pilar de los fieles donde movimos el ender crystal para allá Batallé mucho pero, pero no fue imposible, ¿saben? Este, también, este, algunos se habrán dado cuenta de que pues Desde que actualizamos el 1.1 no hemos respawneado al dragon También eso quería hablar Lo vamos a respawnear en la En el episodio 50, ya que Como en el episodio 50 es un número por así decirlo especial Y no quiero hacer world tour porque todavía no considero correcto hacer world tour No hemos avanzado mucho como para hacer un world tour Así que va a ser el episodio, un episodio mostrando un par de cosas Un par de datos que ninguno de ustedes sabe Ya lo verán en su día Y aparte, este, miren este truquito, eh Estoy arriba del beacon y no hay ningún bloque debajo No, si hay, es un, es un, uno de estos barrotes de hierro Este, mostrando un par de cositas ocultas Y aparte, matando al dragón Así que, pues, no se lo pierdan Que ese episodio seguramente va a estar, va a estar chulo Este, y bueno, ya hice lo que tenía que hacer aquí Simplemente era atinar unos bloques de arena por aquí Y pues como si me tiro aquí voy a hacer respawne En la cama del, 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 del portal alien Pues, este, no hace falta que, que me tire Eh, simplemente yo voy a, a pasar a mostrarle la granja de madera En el siguiente clip Que por cierto, no la hice de lana Porque muchos me dijeron que si la hacía de lana Y llegaba a caer un rayo Probablemente iba a, a irse todo Toda la B Eh, y, pues, decidí hacerla de bloques de hierro al final Ya ahorita se las, se las mostraré el adelanto Lo que llevo, todavía no está terminada Pero les mostraré un adelanto Y pues, este, seguramente después Les muestre el timelapse mientras la hacía Y, pues, ya la granja terminada en sí Que la verdad es que está quedando muy chulo La verdad es que está complicadita de hacer Pero, pero ya cuando esté terminada Vamos a tener madera de sobras Así que, pues, este, yo los dejo con, con ese Con, con ese clip Mientras yo, pues, voy por un poco de enderpels A la granja de enderman Así que, pues, nos vemos En el siguiente clip Y bueno, que tal gente Pues ya nos encontramos aquí en la zona de las De la granja de las suegras Este, vamos a pasar a, a, a subir aquí arriba Para mostrarles los avances Que ha tenido la, la granja de madera Que muchas gracias a todos los que comentaron Que si la hacía de lana Podría pasar eso Podría caer un rayo O si se encendía una de lana por algún motivo Pfff, si iba a ir a la, a la mierda A todo, muchas gracias a, a aquellos que comentaron Eh, y pues sí Yo al final la tuve que hacer de, de bloques de hierro Ya que no me quedaba otro Y la quería hacer de un bloque blanco Porque ir a buscar cuarzo como para hacerla Como que, como que no, no me gusta mucho la idea, ¿saben? Este, y bueno Eh, vamos a acercarnos con la enderpearl Que si no, no, no vamos a tardar más A, a ver Ya de aquí se puede ver Que la llevamos algo avanzada Todavía no está al 100% terminada La verdad es que sí Es complicada Esto de aquí es lo, es un poquito complicado Si se fijan Debajo de esto Hay reston O sea, debajo de ese De esa tolva hay reston Es difícil colocar esto Y pues hasta ahorita La estoy haciendo a la perfección No, no, no llevo nada mal Este, pero, pero es En verdad sí es un poquito complicada Uy, esto es en la Ándele, perro Ándele, güey Esto es en la slabs Lo más difícil que hay Va a tener que iluminar ahí Con antorchas ahí Por esos lados, ¿saben? Pero pues sí, así va quedando al final Aquí, esto Así ya están las herramientas reparadas Y ya tengo nivel 70 Por si alguno No se había dado cuenta Voy a agarrar un poquito de De madera por aquí Ya que estamos para A ver dónde De qué árbol Podremos agarrar Que no se note que Que lo talamos De aquí Así tal cual Este, así Voy a hacer una mesa de crafteo Aquí rápido Si no tienes mesas de crafteo En tu mundo survival A lo random No es un survival, ¿vale? A ver, así Una escalerita rápido Así Perfecto Vamos a tirar esto Y vamos a colocar la enderpearl Ahí Donde está el slab Debo de colocar una escalera Aquí, o sea Justamente aquí es una escalera Para cuando esté arriba Cuando se encienda Encienda esta palanca Me va a subir Y yo pues voy a estar aquí Plantando los Los aplines Y esto va a estar moviéndose Así súper random Súper rápido Y más o menos por aquí Va a estar el Lo que va a romper la tenete El duplicador de tenete Este El que va a romper la madera Perdón Y bueno, pues a continuación Les mostraré la cámara rápida Cuando lo hacía Que lo hice con el replay mod Que ya me enseñé a usarlo un poquito Está muy OP Este Ya van a ver la La cinemática Cómo se ve Y pues ya cuando termine Esa cinemática Seguramente ya la granja Esta Este terminada Y nos pongamos Con el otro proyecto Así que pues Nos vemos En un rato ¡Suscríbete! 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 Y bueno gente Pues ya estamos por aquí de nuevo Este Estoy Sí, está encendida la monfana Es que la dejé encendida Mientras me quedaba AFK la granja de madera Que ahorita les voy a mostrar Este Porque Casi me acabó todo el hueso Que teníamos acumulado En el almacén Y pues por eso Le he puesto a A funcionar otra vez La granja de mobs ¿Saben? Y bueno pues Este Pasemos a A mostrarles Lo que llevo avanzado De la granja Que es bastante la verdad Vamos a ver si Si desde aquí La podemos apreciar bien Este Llevo el otro texture pack Simplemente porque En el default No tenía el El ¿Cómo se llama esto? Es un calamar Tranquilos Este No tenía el La skin Aparecía como Alex Es el porque Ahorita estoy subiendo El video de De gamemode 4 Que si no lo han visto Pues pasen a verlo Este Y no tenía skin Entonces me decidí Ponerla La que El texture pack de 32 En el que En el que la tengo Puesta por default Así que Pues ahora si Sin más que decir Pues les paso a mostrar Este en si Como quedó la granja A ver Aquí Y luego acá Bueno pues así quedó La La pedazo de granja La verdad Es que si costó hacerla Costó muchísimo Hacerla de verdad O sea Vamos a comparar La de hierro Con esta Y vamos a ver Este Cuanto costó La de hierro Pongámosla En un 100% La de hierro Costó hacerla En cuestión de Difícil Un 100% Esta granja De Comparándola con la De hierro Es un 80% Créanme que Es de las granjas Más complicadas Que he hecho Porque es muchos Circuitos Mucha reston Tan junta Que Que No sabes si está bien O no Necesitas fijarte Vean esto por favor O sea Mira esto Esto por acá Y luego por aquí Por abajo Me tuve que quitar esta zona Para poder trabajar De una manera cómoda Aquí hay agua Detrás de esto hay agua Si se fijan A ver si tengo Slav para ponerlo No mejor ni lo abro Pero aquí hay agua Este Batallé bastante Para Para hacerla en si Ok Pero bueno Este Hasta ahorita No les voy a mostrar Lo que Lo que Lleva Lo que He producido Porque me quedé Toda una noche AFK Este Debo ampliar El almacenamiento De De polvo de hueso Porque no No me basta con esto Bueno ahorita no los puedo abrir Porque estoy usando el replay mod Que ya verán para que Para que lo voy a usar Más al rato Pues con esos 5 cofres De almacenamiento No me basta Seguramente lo expanda Hasta acá Por ejemplo Para tener lo suficiente Como para Almacenar todo un Bowmill Para quedarte una noche Entera AFK en esta granja Y pues bueno Yo les voy a A pasar a continuación Una cámara Una cinemática De como funciona Esta granja Porque ahorita estoy Con replay mod Para que vean en cámara lenta Como es que funciona La granja Que la verdad es que Funciona de una manera Espectacular Y pues es digno de ver Entonces ya después De ver esa cámara rápida Pues vamos a estar Trabajando en otra zona Que el propio titulo Del video Pues lo dice Así que Pues yo les muestro eso Y ya pasamos A seguir trabajando En los proyectos Nos vemos En el siguiente Clip Sous-titulado por Jnkoil Sous-titulado por Jnkoil Sous-titulado por Jnkoil ¡Suscríbete! Pues bueno gente ya nos encontramos aquí en la base simplemente he venido por un par de cositas una de ellas es comida ya me fijé que no traigo nada vamos a agarrar un stack de pollo vamos a dejar estos pescaditos por aquí y pues he venido aquí por el material necesario para poder hacer el duplicador este de arena el que vamos a hacer en este episodio este vamos a hacer el diseño que hizo panda este uno así sencillito y que tiene una buena producción y pues para poder hacerlo necesitamos romper parte del portal del que hay del overworld y la única forma de romper la bedrock hasta ahorita en esta versión en la 1.10 es con los huevos de dragón entonces como tenemos solo un huevo pues tenemos que duplicar ese huevo como lo vamos a hacer ahorita en unos instantes se los enseñare pero primero hay que llevarnos el huevo vamos a ver donde apareció a lo mejor está por aquí a ver eso es el problema que tenemos que buscar el huevo porque no sabemos a donde haya ido ¿saben? a ver probablemente esté por aquí aquí hay perfecto aquí estás este para quitarlo es fácil vamos a quitar esto aquí quitamos esto aquí ponemos una antorchita quitamos esto y como el huevo tiene gravedad pues va a caer y no lo va a dropear en ítem perfecto esto por aquí y los dos de tierra bueno ahora si nos vamos este pasaré a continuación al a lo que es al al portal que hay del overworld allen para mostrarles como vamos a duplicar este huevito pues bueno gente ya nos encontramos aquí se acuerdan que pusimos la cama aquí para hacer respawn pues es para esto para estar duplicando los huevos este a cada rato bueno lo bueno que aquí tengo un bloque de apoyo vamos a agarrar este bloque de medrac y vamos a colocar este si fijan se ve invisible esto pero es es el los bloques de portal entonces vamos a colocarlo aquí vale y debajo de del portal justo colocamos una valla de cobblestone eso para que es para cuando caiga el huevo porque lo vamos a dejar caer de una altura algo superior por ejemplo que les digo yo de vamos a subir un poquito más a ver vamos a subir un poquito más así vamos a ponernos unos bloques de apoyo bueno para cuando el huevo este caiga por aquí pues este pase en forma de bloque y también en forma de ítem y así es como lo vamos a duplicar fíjense lo voy a soltar aquí el huevo cae va a pasar obviamente espero que no se me rampa el pico ya lo voy a venir vamos a lente y si se fijan aquí tengo ya el ítem y aquí está el huevito como le vamos a hacer para quitarlo pues este es el puto problema a mi huevo mi huevo lo bueno que tenemos este saben bueno vamos a intentarlo otra vez vamos a agrandar la plataforma de aquí este bueno primero que nada vamos a intentarlo de nuevo voy a ir otra vez a meternos al portal y a volverlo a hacer para que para ver si ahora si no la no la faileamos gente en realidad soy un estúpido porque bueno miren la plataforma que tenía hecha para que el huevo se tepeara dentro de esta zona pero no me acordaba que lo puedo romper con pistón el huevo si 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 el huevo lo puedo romper con un a ver era más para acá era aquí enfrente lo puedo romper con un pistón y yo complicándome la jodida vida miren que sencillo era hacer eso y ahora ya tengo el otro lo tengo que guardar a ver no no quítate 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 el otro aquí lo tengo guardadito vamos a tepearlo dentro de cámaras otra vez porque en realidad miren lo que tuve que hacer en serio bloques allá lo randón tanto feo eso lo voy a dinamizar con tenerte ya cuando tengamos el generador hecho ya que vamos a tener arena de sobra a ver vamos a entrar aquí bajamos entramos tepeamos aquí y vamos a tirar los dos huevos y vamos al final vamos a salir con cuatro uno ahí va uno y ahí va el otro ahora vamos para adentro deberíamos de tener dos en el inventario perfecto a no tres wow vaya entonces aquí ponemos a ver quito quito pongo pongo quito agarro y ya tenemos cuatro el doble y así gente así lo voy a ir haciendo en serio si alguien se lo va a hacer no tenga no que no haga todo este pedazo de suelo porque es totalmente innecesario así que pues yo voy a estar duplicando y nos vemos en el siguiente clip bueno ahora si ya estamos aquí de vuelta a ver vamos a subir y a soltarlo desde aquí desde arriba a ver vamos para abajo antes que nada voy a dormir porque aparecí en los spawns no sé por qué al parecer dice que mi cama está obstruida pero bueno ya se hizo de día genial bueno vamos a meternos acá y yo ya estaré haciendo el duplicado de huevos fuera de cámaras vamos a entrar en tirín el huevo está aquí genial aquí tengo el ítem ahora esto lo voy a agrandar para que el huevo no se tepee a otro lugar lo voy a agrandar por aquí a ver la única forma de romperlo es esa que les digo este a ver vamos a dar bueno nos la vamos a jugar otra vez vamos a ver si ahora se tepee dentro de una sola zona de aquí genial se tepee allá genial adiós huevito bueno eso estaré haciendo estaré agrandando esta plataforma y estaré metiendo más huevos así como lo he estado haciendo y pues ya dentro de un rato pues verán todos los huevos que logramos tener así que pues nos vemos en el siguiente clip y bueno gente pues lo que vamos a hacer ahora ya con los huevos duplicados que ahorita les enseñaré ya cuántos tengo pues va a ser empezar a romper la vetro del portal para ir haciendo el el duplicador vale entonces tengo 32 huevos en sí aquí voy a guardar uno ya que para mí este considero que es el primero aunque no lo sea obviamente pero bueno solamente voy a usar los 31 y me fijé que casi no tengo pistones pegajosos aquí así que ese es el único problema que tengo bueno lo que decía que casi no tengo pistones y pues ese es el inconveniente que ahorita mismo tenemos no entonces voy a caer aquí y va lo que vamos a hacer va a ser a ver si lo pongo aquí no necesito que esté mirando para aquel pistón para romper la vetro así perfecto entonces al momento de desactivar este pistón el huevo va a caer este en la descripción dejaré el vídeo donde un amigo mío explica esto pues si a alguno le interesa cómo funciona esto y o cómo romper la vetro en forma de tutorial lo dejaré en la descripción yo simplemente lo voy a hacer como he aprendido y ya está lo único que les voy a decir es que se tienen que alejar por lo menos 6 chunks para que la reston, bueno para que al momento de desactivar este pistón caiga el huevo y nosotros no estemos cargando esta zona nada más la reston esté cargando esto entonces cae y se va a romper la vetro que al momento de caer el huevo es una cosa rara rara saben es una cosa rara pero si funciona entonces me tengo que alejar 6 chunks para allá son muchos bloques en sí pero ya lo haré yo fuera de cámaras para que vean cómo y pues ya iré rompiendo los demás los últimos tres por ejemplo vamos a dejar estos tres para el final ya lo haré yo en cámara para que lo vean pero por ahorita yo voy rompiendo con este pistón y con este huevo pues en fuera de cámaras así que pues nos vemos ya cuando estemos más adelantados en este trabajito y bueno gente pues ya he roto un poco por aquí si se fijan ya estos de aquí están eliminados parte de allá ya solo falta eliminar ese de ahí esos dos de allá y esos tres de ahí ahorita vamos a eliminar tanto ese como este vamos a mostrárselos ya me alejé lo suficiente vale es un como más o menos me alejé como 8 chunks hacia allá fui colocando repetidores este cuando se estaba acabando la señal a cada 14 gotitas de reston iba colocando un repeater y bueno este lo que ha sido ahí es un ¿cómo se llama eso? este que pones una antorchita para que esté encendido o sea un no me acuerdo del nombre la verdad este pero bueno este vamos a encenderlo bueno hasta ahorita se alcanzan a renderizar es importante que se pongan a dos chunks ok este también que le demos a escape un ratito que pase un ratito en lo que se actualice el juego y bueno ahora si vamos a colocar la antorcha la colocamos esperamos un momentito nos aumentamos los chunks a que les digo yo a 8 más o menos así esperamos a que cargue y ahora si nos vamos acercando hacia allá y bueno como pueden ver si se ha roto ha roto tanto la de ahí como la de acá esto es lo que les decía este que al momento la antorchita está apagada entonces al momento de darle señal el repeater al bloque hace que la antorchita se apague el pistón de estar extendido pase a retraerse y ahí es cuando cae el huevo entonces vamos a recolectar nuestros huevos que ahorita tenemos muchos pero de todas maneras más vale tener todos ponemos una antorchita quitamos y recuperamos nuestro huevito ahora subimos así perfecto y tapamos aquí también para que no quede tan mal vamos a quitar este bloque de aquí y también vamos a quitar este de una vez bajamos colocamos la antorchita quitamos esto cae el huevo y ya ya seguimos entonces ya simplemente me faltaría me faltaría quitar uno, dos tres y cuatro me faltaría quitar cuatro yo lo voy a hacer fuera de cámara así ya cuando esté terminado pues nos vemos para empezar a hacer el generador de generador o duplicador de arena y bueno gente pues ahí van ya los últimos dos ya nos bajamos los chunks vamos a esperar un ratito que se actualice esto yo creo que ya lo ponemos esperamos un poquito aumentamos los chunks a ocho vale esperamos a que cargue esto bien quitamos la antorcha y ahora si vamos a ver que ha pasado allá enfrente y bueno gente pues ya solo faltaban dos y ahí están ya quedó totalmente eliminado para ponernos a empezar a trabajar con el generador de arena así que yo voy a traer los materiales este trae igual voy a meterme con el la cuenta del bueno a meterme con el perfil de replay mod y pues ya seguramente se los deje en un timelapse muy bueno en lo que lo construyo y ya al final pues vemos que tal quedó así que pues nos vemos en el siguiente clip y bueno gente pues me encontraba por aquí haciendo ya el duplicador en sí el mecanismo y pues me di cuenta de algo en el mapa original del señor panda y de y de rest on spire pues también tienen roto esto de betrok o sea esto no va y si se fijan aquí están los bloques de portal y estos son indispensables entonces esto no se puede romper con huevos se tiene que romper desde abajo como se le va a hacer pues con un método un método muy difícil ya por aquí estoy preparando el circuito pero me faltan algunas cosas primero lo que decía primero tengo que buggear a dos pistones de buggear a esos dos pistones le tengo que dar que dar señal después tengo que poner otros dos pistones y después quitarle la señal y ya pasará la magia pero para hacer eso es créanme que es una lata bueno pasemos al mapa original del duplicador de arena y ahí les mostraré más o menos el circuito para romper la betrok desde abajo para que vean el tiempo que me va a llevar o sea la lata que es aparte de que no estará para este episodio el duplicador despediremos en el mapa del duplicador este episodio porque si lo hago pues se va a tratar mucho este episodio y no van a tener vida esta semana así que pues este prefiero dejarlo para otro día y que para el siguiente episodio ya lo vean terminado así que pues nos vemos en el mapa original del duplicador y bueno gente pues ya nos encontramos aquí en el mapa original de la granja este es el circuito con el cual primero se buggean los pistones este no les explicaré esto de aquí simplemente este es un manco de coordenete debajo hay un rail activador le damos aquí esto señalará que se active ese pistón justo cuando esto va a explotar si se fijan se queda buggeado ahora ponemos un bloque aquí se quita esto ahora se viene por acá vamos a hacerlo así rapidito vale agarramos esto por aquí así ahora vamos a poner las vallas igual aquí y aquí desactivamos esto perfecto y ponemos nuestro minecart así otra vez no 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 uff casi la lío a ver así vamos a hacerlo rapidito que se me desbarató el circuito por acá a ver esto así esto por aquí esto cuatro tics cuatro tics cuatro tics cuatro tics cuatro tics ya estaría ahora coloco la la esto otra vez ahí va fíjense ahí está se queda buggeado otra vez coloco el este y ya se quedan los dos buggeados después de hacer esto tengo que hacer otra cosa más darle tics a estos algo parecido a esto y pues aquí hice una prueba más o menos de cómo sería cómo tendría que romper el portal y pues si lo he logrado logré romper este bloque de aquí pero tuve que hacer eso después hacer esto después esto y tengo que poner obsidiana de abajo para que no explote la tnt y eso se tiene que hacer para cada una de las de los bloques entonces tengo que eliminar en total lo que decía que tengo que eliminar en total 12 bloques de bedrock desde abajo y uff es una lata si se fijan miren aquí es donde están donde estarían los bloques y donde van eliminados para que funcione la perfección en si es muy simple miren esto es sencillísimo de hacer pero ese es el único problema que tienes que eliminar la bedrock desde abajo bueno entonces yo lo estaré haciendo fuera de cámaras para que no se tengan que comer todo ese trabajo y pues ya en el siguiente episodio ya estará terminada y bueno espero que les haya gustado este episodio y de ser así me lo dejan saber con su like les prometo que en el siguiente episodio ya estará terminado ese duplicador si o si y ya verán la producción de la granja de madera y la producción de este duplicador así que pues nos vemos en el siguiente video hasta la próxima people adiós chao y que gente tampoco pensaron que no los iba a dejar sin haber terminado el duplicador en este episodio si en el episodio en este episodio dice duplicador de arena es porque lo vamos a hacer y pues si aquí está ya lo habrán visto en la en la cámara rápida espero que no muchos se hayan se hayan ido y que hayan pensado que ya finalizaba el episodio pero bueno quería hacer como esa bromita pero a la vez que dijeran pues ya lo veremos en el siguiente episodio pero no una camarita rápida y aquí está ya ya ha terminado el duplicador este ya lo he encendido pues claro lo tengo que decir lo terminé ayer me quedé toda la noche AFK pero no les voy a mostrar su producción por ahora se las mostraré en el siguiente episodio para eso si se van a tener que esperar pero de este episodio al siguiente pues no hay mucho tiempo no va a transcurrir mucho tiempo lo tendrá en un par de días seguramente y bueno pues le voy a dar a lo voy a encender vale vamos a encenderlo ahí va produciendo la verdad es que si batallé un poquito al momento de si batallé un poquito al momento de de arreglar de quitar la redruck por abajo pero no fue un trabajo muy cansado me tardé más de una hora para ser exactos un poquito más de una hora tenía música de fondo y no se hacía tan pesado tan amena la el trabajo pues y pues ya está terminado el duplicador está funcionando perfectamente ya sí sé que funciona porque fui a verificar a los spawnjong y vi al almacén que tenemos ahí que ya se los mostraré y pues todo está funcionando perfectamente así que pues en el siguiente episodio ya les mostraré la producción tanto del duplicador como de la granja de madera y bueno pues sin más que decir esto es todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado de ser así me lo dejan saber con su like y nada nos vemos en el siguiente video hasta la próxima people adiós chao chau i got it like that flow so smooth like i got it on tap yeah and i'ma say it'd be a good night while i'm on my ying ling while i'm drinking bud light uh can you get it when you miss me like i'm with whiskey drinking gin beam yeah baby do you do it do it that way do you do that do you take a ray uh you know that i'm a beast when i kill it on the beach like it's sex on the beach like it's malibu take it to the california way cause we do it yeah baby we can californicate like we on that uh iced up yeah on the floor get it mic'd up i put it down like this 24 7 i mean have the fucking get it see